Hola de nuevo, aquí estamos en un cacho de luna a la búsqueda de un componente que nos permitirá entrar en la base alienígena a recoger unas muestras que nos ha pedido el profesor Palin para desbloquear su taller de ingeniero. Bueno, estoy aquí, en este planetucho de aquí, esta luna, que otro jugador me ha archivado que hay aquí una nave estrellada alienígena en la cual podemos recoger una cosa que se llama sensor targoide, creo que se llama así, que es como una especie de llave que nos permitirá entrar dentro de la base para recoger lo que nos hace falta. Y creo que por fin he encontrado el sitio. Digo por fin porque hace una hora que he llegado al planeta y llevo una hora peleándome con las coordenadas. Es una cuestión de práctica, no es un juego fácil. Entonces ya llevo un buen rato, una hora, una cosa así, peleándome con la longitud y la latitud. Para encontrar esto que parece ser la nave estrellada de marras. Aquí en teoría podré recoger la pieza que me hace falta. También decir que también me he pasado por el taller del ingeniero. ¡Uy! Nos están descaneando. ¡Qué bien! Para instalar en la nave una bodega de carga resistente a la corrosión. Porque lo que tenemos que recoger aquí, al parecer, es corrosivo. Y nos destrozaría la nave. Entonces... Muy bien. Vamos a aterrizar. E intentaré conseguir lo que nos hace falta. Estamos muy cerquita. Creo que voy a aterrizar. Parece una nave pequeña estrellada. A ver si puedo bajar. Vamos a ver. Y algo está haciendo ruido. Bueno, que sepáis que en el espacio, al parecer, hay ruido aquí. A ver si... Puedo acercarme y conseguir lo que necesito. Yo creo que después de una hora dando vueltas, me merezco una pieza que no hace falta. Hemos aterrizado en HIP 17862-6TA. Una nave alienígena. Las coordenadas son 30.33 grados de latitud, guión 98.61 grados de longitud. Así que... Nos vamos al buggy. VRS desplegado. Vaggy standing by for recovery SRV standing by for recovery SRV standing by for recovery Vamos a meterle caña a las luces Vamos a acercarnos a la cosa esta SRV standing by for recovery Hace ruidos O lo mejor es el radar Fragmento de sensor Genial No he tenido que buscar mucho Nuevo material descubierto Fragmento de sensor Ahí sensor targoide Bien, es un contenedor No está, está a 30 metros Quiero decir, tiene que estar Si dejo de darme con las piedras Pero dame que esto Esto está algo nuevo para mí Y el vehículo no es que sea fácil de controlar Está ahí y no puedo cogerlo No lo estoy haciendo mal A ver, recapitulemos A ver si hay algún otro A ver si hay algún otro Joder con él Puto bubby Sensor targoide ¿Begurroso o qué? Es un contenedor, está ahí Quiero cogerlo Quiero capturarlo Acordo Acordo Acordo, querida Muy bien Bueno, pues ya tengo el sensor Me ha costado un huevo esto A ver, ¿qué más hay por aquí interesante? En serio, esto del buggy es una... Vale, tengo que regresar a la nave Ya Porque la nave tiene el contenedor Ya con la p*** Esta lucha esta A ver Perdón, es que esto es una mierda A ver Céntrate por aquí Venga la salida Esto de pilotar en gravedad cero es una mierda A ver A ver La cosa esta que llevamos Se está comiendo el casco Me está bajando la integridad del buggy ¿Ves? Corrosión por carga tóxica O sea, esto hay que dejarlo ahí Cuando el gigante salió Está bien Está bien A ver Está bien embarcamos bueno, ya tenemos el sensor targoide así que ahora podemos irnos a ver está todo en su sitio está aquí no, no lo voy a abandonar lo tengo aquí entonces con esto ya podemos irnos al otro sitio si no me equivoco no quiero las noticias ahora nos vamos venga, ahora pondremos rumbo a donde estaba el otro chisme o sea, la base creo que era aquí sí, creo recordar que era aquí a ver que tengo aquí el marcador marcador con las coordenadas me va a tocar pelearme otra vez con con las dichosas coordenadas pero bueno, es lo que es lo que toca hemos marcado la ruta ya no aquí estamos marcaremos la ruta van a ser dos o tres saltos y espero poder conseguir las piezas que nos pide el otro amigo a ver cómo funciona esto es que todo esto es nuevo para mí yo sé que hay jugadores que esto lo están haciendo de veces al día pero es algo totalmente nuevo para mí así que esto vamos a subir un gran alto saltamos saltamos destino confirmado en tránsito hacia fría de sector HRWD177 información la estrella de Steve no es adecuada para regresar es nuestra primera la que llega a este sistema este sistema está desplazado ¿qué ha pasado? mierda creo que ya sé lo que pasa bien creo que los aliens no se han tomado a bien que le rueguemos su cosa y vienen a por nosotros y yo aquí abandonado creo que estoy en problemas nos están escaneando no sé qué se van creo que no les ha gustado mucho no, está en rojo esto es peligroso esto no mora esto no mora Me toca escapar, nos están dando mal pelo, estoy intentando saltar a libre espacio, mierda, estoy sin oxígeno, bueno, pues me temo que vamos a morir mucho. Y esto amigos míos es lo que pasa cuando coges cosas que no son tuyas, continuará.